Estamos llegando a fin de año y todas las actividades se van terminando. Es el caso también del programa Universidad Barrial que está concluyendo sus actividades. Es por eso que hemos invitado a su director, Pablo Gareto, para hacer un balance de este año 2017. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Muchas gracias por venir. A ustedes. Pablo, después de un gran 2016 que fue el inicio de este programa, ¿ha continuado el éxito en el año 2017? Coméntanos, ¿qué sentimientos, qué sensaciones se generan ahora llegando a fin de año cuando se ve todo el camino transcurrido? Bueno, las sensaciones, justamente hoy nos juntamos con Martín y Constanza que son los vice-directores del programa y bueno, las sensaciones son siempre buenas porque justamente tenemos la palabra de los principales actores que son los docentes y los estudiantes de la Universidad Barrial. Y bueno, el éxito siempre se basa en que las cuestiones fueron detectadas como necesidades en el territorio y cuando se hacen en conjunto siempre tiene éxito. Así que estamos muy contentos y ya trabajando para ver cuáles van a ser las perspectivas para el año que viene. ¿Y qué significó para la Universidad sumar este programa dentro de la oferta educativa? Teniendo en cuenta también que se trabaja en oficios, una formación en los barrios, ¿no? Yo creo que es una cuestión que rompe un paradigma que traíamos en la universidad con un cerco perimetral que quedábamos muy encerrados. Se hacían cosas aisladas y a partir de este programa que se institucionalizó rompimos un poco lo que es la barrera esa de ese cerco y empezamos a salir como universidad al territorio. Siempre, por supuesto, en conjunto con las organizaciones territoriales, con las vecinales, con los clubes, con las iglesias y con las mismas organizaciones de los barrios en donde trabajamos en conjunto detectando una necesidad y accionando en conjunto para poder suplir esa necesidad de los propios vecinos del barrio. ¿Cuántos talleres hubo este año? Este año hubo 19 talleres. ¿Y en distintas organizaciones y colegios también? En diferentes lugares, sí, colegios, vecinales, en la misma Casa Brochero que funcionan la mayoría de los talleres de la Universidad Barrial. Así que hubo un amplio espectro de lugares y concretándose ya convenios para el año que viene empezar a trabajar, por ejemplo, en el oeste de la ciudad y estamos viendo también en el sur y en una parte de Banda Norte que es en Alto Privado Norte que también podemos empezar a desarrollar unos talleres ahí. ¿El año que viene van a seguir las actividades? ¿Ya está confirmado que continúa el programa? Esperemos que sí. Nosotros estamos confiados en que esto va a seguir. Todo depende de las cuestiones presupuestarias, pero por supuesto que estamos en plena charla ya con las autoridades de la Universidad para poder programar lo que viene el año 2018. ¿Y cuántas personas pasaron por los talleres de este año? Y que estén finalizando también, ¿no? Aproximadamente han pasado arriba de las 700 personas que van a recibir su certificado el jueves a las 18.30 aquí en la Universidad, en el Anfiteatro San Martín. Antes de hablar un poquito del acto, te quería preguntar también, sí, porque hablando de los asistentes, nos mencionas más de 700 personas, pero tengamos en cuenta también que el programa Universidad Barrial se vinculó con el programa del presupuesto participativo de la Municipalidad de Río Cuarto, allí también se sumaron participantes y por otro lado también los talleres de tenencia responsable de mascotas. Comentame de estos dos programas específicamente. Bueno, lo del presupuesto participativo que se hace en conjunto con la Secretaría de Gobierno Abierto a cargo del secretario Guillermo de Rivas, se llevaron en 5 lugares que propone el esquema del presupuesto participativo, los talleres para la formulación de proyectos donde participaron arriba de 80 vecinos. Y lo que es tenencia responsable de mascotas, estuvimos en 25 colegios en conjunto con el Colegio Médico de Veterinarios de la Provincia de Córdoba, 10 graduados de nuestra carrera de acá de la universidad que no tienen relación de dependencia con la universidad y con el Ministerio de Educación de la Provincia a través de Ana María Tabasso con la Secretaría de Planificación Educativa. Así que en eso pasamos por 25 colegios de la ciudad donde tuvieron la charla más de 3.500 niños de cuarto, quinto y sexto grado de la primaria. Justamente, teniendo en cuenta que este programa abarca un amplio espectro en edades de los asistentes a cada uno de los talleres, ¿qué respuesta han obtenido por parte de los estudiantes? Nosotros en las coberturas periodísticas que hicimos durante el año hemos visto personas que viajan hasta Río Cuarto desde distintas localidades vecinas, los estudiantes por supuesto, niños por ahí que plantean necesidades, y muchas personas que después de haber estudiado algún oficio ya están trabajando de eso. Sí, bueno, lo mismo que recolectan ustedes es lo que recolectamos nosotros cuando charlamos con los docentes, con los mismos estudiantes del programa. Y realmente, insisto en esta cuestión, cuando uno articula, cuando uno va al territorio y hace un relevamiento y se trabaja en conjunto, siempre los programas tienen éxito porque nacen desde el lugar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la comunidad de aprendizaje es aprender con la idiosincrasia del lugar, en el lugar, con docentes del lugar o con docentes de la universidad que se tienen que adaptar a las cuestiones que se plantean en el mismo barrio. Entonces, eso garantiza siempre el éxito de este programa y la cantidad de egresados que va a tener este año con un certificado de un taller que, digo, desde electricidad, que son arriba de las 60 horas, el de electricidad para matricularse en el ERCEP, que son 160 horas, que iban tres veces por semana, a las 8 de la noche, hasta las 10 de la noche, después de salir del trabajo. Un esfuerzo muy grande de los vecinos también, pero que se apropian de este programa porque realmente lo necesitan. Entonces, cuando hay una necesidad, el vecino lo aprovecha a rajatabla y aparte que es de manera gratuita, el esfuerzo es muy grande, tanto de los alumnos como de los docentes, y por supuesto de la universidad que pone las herramientas a disposición para que esto pueda llevarse adelante. Y sumar la Casa Cura Brochero también marcó más presencia en el territorio. Exactamente, tuvimos esa posibilidad de firmar el convenio con el padre Felicia, entonces tuvimos en comodato la Casa Brochero, que es un lugar muy amplio, muy lindo y que lo pusimos en condiciones para poder tener ahí la mayoría de los talleres. Entonces, también marcamos un asentamiento territorial, más allá de que trabajamos con un montón más de organizaciones en donde también se plantean talleres, pero la mayoría los tenemos en ese lugar, con el tratar de tener a futuro una oficina de información en ese lugar para marcar el territorio en donde la gente pueda ir a tener la información, que por ahí todavía estamos en... en veremos con esas cuestiones de la comunicación. Pero vamos a tratar de, mientras sigamos trabajando en conjunto, este programa va a ir avanzando y vamos a ir agarrando la solidez y tanto en lo que es la información y también en la calidad de los talleres. Por eso proponemos para el año que viene mantener estos talleres que estamos, que son los talleres que realmente marcan la necesidad, y darle un grado de calidad cada vez mayor y ver si podemos ir avanzando en algún tipo de talleres para ir aumentando la calidad. Y ahora sí, comentame cómo han organizado la entrega de certificados. Bueno, la entrega de certificados va a ser acá, tal como el año pasado, en el Anfiteatro San Martín, a las 18.30. Bueno, invitamos por supuesto a todos los docentes y a todos los estudiantes de la Universidad Barrial y también a las instituciones que participan en el proyecto, a las autoridades, por supuesto. Bueno, mañana vamos a hacer tal como se hace una colación de grado. Tratamos de darle sin pronta porque hay mucha gente que nunca pisó la universidad y que la va a pisar por primera vez. Y también niños de 8 a 14 años, que son los que hacen la mayoría de los talleres deportivos y culturales, en donde también van a pisar por primera vez la universidad. Y fíjate vos qué necesario que es que un chico de 8 años ya tenga la presencia de la universidad en su lugar, ya teniendo una visión de que la universidad está en ese lugar a una temprana edad y tratando de buscar un horizonte de que a lo mejor el día de mañana tenga como premisa llegar a estudiar una carrera universitaria. Y para quienes completan los talleres de oficio, por ejemplo, cumplir un sueño que por ahí estuvo postergado por otras condiciones, ¿no? Exacto. Esa es la tarea de la universidad, romper ese cerco y poder, a través de la educación no formal, brindarle herramientas a los vecinos para que el día de mañana tengan una posibilidad mejor de trabajo. Gracias, Pablo, por haber venido. Gracias a ustedes, como siempre. De esta manera, entonces, hablábamos del fin de este año 2017 del programa Universidad Barrial.